Música ¿Suscríbete al canal? ¡Que se unan las lutas! ¡Haz el sueño de Enyo Rodríguez! 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 ¡Enyo Rodríguez! ¡Haz el sueño de Enyo Rodríguez! ¡Gudo calibre cuarenta! ¡Güíanos con tu luz! ¡Güíanos! ¡Güíanos! ¡Nenía Tachupín! ¡Justicia! ¡Anastasio Hernández Rojas! ¡Justicia! ¡Sergio Adrián Hernández Huereca! ¡Justicia! ¡Primeramente quiero pedirles darles las gracias a Dios porque soy el sobreviviente de estas tragedias que están detrás de mí! Y pues lo mismo, queremos justicia! Jesús Pastro Romo, disculpen. ¿Tenemos miedo? ¡No! 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 Yo vi un charco de sangre y prometí que haría todo lo posible por limpiar su nombre. Disculpenme, disculpenme si me dan el sentimiento, pero hoy estoy aquí porque queremos que los videos sean revelados, que ya no tengan los pretextos de decir que están bajo investigación, porque ya son dos años y estamos siguiendo esperando una respuesta, una respuesta. De que se vean revelados los videos originales, no editados, no manipulados. Ya va a ser asesinato, no se ha hecho justicia. Y creo que no es justo, ahí hay unas cámaras que ahorita seguramente nos están viendo, creo que no es justo que se esté condicionando el nombre después de dos años del asesino de mi sobrino. Creo que el nombre debe ser revelado al igual que su identidad, porque cometió un asesinato del asesino. Él no se le puede llamar de otra manera. Aquí ensuciaron el nombre de mi sobrino y lo dejaron como un delincuente. Y el único delincuente que existe aquí es el que disparó 13 balazos en contra de José Antonio. Vuelve a cargar, vuelve a disparar. Entonces, hay un nombre, un nombre condicionado, y no queremos que ese nombre sea condicionado. Debe ser dado a revelar a todos. Hey, little brother. We are one planetary family. Unas familias, let's start you. Your mother, my mother. Para trabajar. Un siendo niño. Tiene que ser hombre para que a la vida. La muerte lo sorprendió. Bocas bajó y en su sangre ¡Justicia! ¡Alegría, justicia! ¡Justicia! ¡Sus compañeros allá arriba! Humanidad Humanidad Hay motivos de alegría Pero de tristezas hay muchos más En esta banqueta quedó Con la muerte de este joven ¿Has visto un avance en todo eso? Sí, en todos los años Tengo cuatro años también Y pues va adelante gracias a Dios Y eso es un gran significado Yo voy a leer algunas cosas que traigo aquí ¡Presente! ¡Madreal Hernández Hueleca! ¡Presente! ¡José Antonio Elena Rodríguez! ¡Presente! ¡José Antonio Elena Rodríguez! ¡Presente! 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 desde el cerro, desde el muro, que no debe existir. Necesitamos la justicia, y necesitamos las personas que nos miran como los que nos miran como los Estados Unidos o cualquier persona que vive en este mundo. Todos somos iguales, y todos merecen los mismos derechos. Nos merecen ser mirada en nuestro caso. Eso no es lo que hicieron a mi esposa. Ellos dispararon aquí, caminando a casa. No puedes. Así que eso es lo que están diciendo, lo que ha hecho. Pero aún así, eso no da ellos el derecho a tomar nuestras vidas, solo porque somos rock throwers. Creo que el U.S. necesita realmente analizar quién es poner en estos bordes, para proteger sus bordes. Porque a lot de los hombres que vienen a proteger sus bordes, vienen de wars. Y ¿sabes lo que la gente hace a la gente? Lo que les hace a la gente. Y eso es lo que hacen en nuestros bordes. Las personas locas que se cuidan de sus bordes. Las personas locas que nos matan. Solo porque nos miramos eso, o solo porque nos tiramos un rock, y eso no es correcto. Necesitamos la justicia, y lo necesitamos ahora. Necesitamos la media, necesitamos la gente que miran nuestros casos, solo como Michael Brown ganó toda esa atención. ¿Hay otros muros en este mundo que sirven para lo mismo, para la violencia, para el odio, para el racismo? No, 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 no. ¿Qué es el día que hiciste dispararme y llenar mi pequeño cuerpo con tus balas? ¿Qué no pensaste? En el dolor que causarías a mi familia, a mi abuela, a mi hermano, a mis hermanitas, a mi madre, a mis tíos, a mis primos. ¿Qué acaso no tienes hijos? ¡Alto! Con nuestros impuestos están para protegernos, servirnos y defendernos nuestros derechos como ciudadanos mexicanos y también nuestra soberanía nacional. El apoyo que les están brindando al estar aquí. Bueno, antes que nada, quiero avisarles que, pues, sí hay adelantos con lo que es la demanda por el lado civil. Hay dos caminos. Aquí no, obviamente, está el camino de una demanda civil en donde buscamos justicia. Pero también, y les pido de nuevo que sigan apoyando a la familia Elena Rodríguez. Que el gobierno norteamericano esté tomando una postura de que el fronterizo no goza de derechos constitucionales. Es absurdo creer que estamos viviendo en el viejo oeste, aquí en la frontera. Pasión de nuestra raza, de nuestra gente acá al otro lado, ahí les va, así se puede. El pueblo unido jamás será vencido. El marcha con orgullo y pasión. Mucho impacto en las calles de Tucson. ¡Stop killing our kids! ¡Our kids need to... ¡That's our future! ¡He's killing our future! ¡Stones y bullets y bombs may break our bones ¡And break our bonds! ¡But only love can heal them! Hola, buenos días. Mi llamo Ángel Díaz. Y pues vine a pintar el retrato de José Antonio. Y este, pues vine a pintar el retrato de José Antonio para que... Para apoyan para toda la gente y todo lo que no dan justicia de la migra que hacen cosas malas. O sea, aquí ando para pintar cosas para la gente y para la raza. La gente marcha con orgullo y pasión. Mucho impacto en las calles de Tucson. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado. Y ojalá, pues así sigamos. Porque aquí vamos a seguir en la lucha hasta el final. Hasta que encontremos la justicia que queremos. Gracias a los del otro lado que también nos acompañaron. Gracias a todos. Gracias.